Terminó lo que se decía la definitiva al aborto con una votación bastante similar a lo que veníamos planteando. Nosotros ya hablamos de que había 38 votos en contra del aborto y 31 a favor. Y eso determinó que automáticamente quedara sin poder aprobarse la ley del aborto. Anoche hubo incidentes. La verdad que yo ya decía, ojalá no haya incidentes, ojalá todo termine en calma. La verdad que hubo incidentes, algunas personas quedaron detenidas. Bueno, todo este problema que realmente trae complicaciones, porque las definiciones a veces uno las entiende o las comparte, pero a veces no. Aparte hay un cambio generacional. Yo decía ayer, el cambio generacional que uno ve es que la gente grande, que a lo mejor hoy está integrando la Cámara de Senadores, son muy pocos los que se adaptan a lo mejor ahora a los cambios, a los cambios que se vienen, a los cambios que ya muchos países del mundo lo han hecho. Ayer fuimos tapa de todos los diarios, diciendo que se perdió una gran oportunidad en una ley tan importante y una serie de cosas. Muchos países estuvieron ahí presentes con esto que criticaron a veces algunos a los senadores, no se animaron a dar el paso que tenían que dar. Bueno, muchas cosas que se fueron diciendo. De todos modos, yo me voy a detener y siempre me quiero detener en lo que es Santa Fe, porque cuando uno analiza el tema, quiere saber cómo votaron los legisladores de uno, los legisladores santafesinos, los que nos representan en Santa Fe. Y ahí es cuando, a ver, uno analiza un poco toda la situación y empieza a buscar y encuentra dónde hubo, a ver, definiciones por un lado, que uno las analiza que son posturas, que está bien, son posturas de cada uno. Por ejemplo, la senadora Sancún votó a favor, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, ahí nos está mostrando Sebastián, los senadores. Y bueno, vemos que, por ejemplo, hay una suerte de... Se dice ni, cuando uno se abstiene en una situación tan, a ver, conflictiva, es porque no quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo, ¿vio? Así lo denominaría yo. Ahora, yo lo que quiero saber es, este, porque esta persona, que lo tenemos ahí muy bien, este, mostrado por Sebastián, Omar Perotti, fue una de las atenciones, conjuntamente con, este, Lucía Kressel. Kressel. Pero, a ver, este, bueno, después dijimos que María Eugenia Catafalo está, este, con parte de familia, así que, bueno, no está yendo, estuvo ausente, fue la que faltó. Pero yo me hago una pregunta, este, Omar Perotti fue, este, candidato a gobernador y casi, este, llegó a ser gobernador porque la verdad que estuvo ahí cerquita juntamente con Delcel y con, y con el que es electo hoy gobernador, este, Miguel Lischi. Entonces, yo me pregunto y analizo, este, cómo sería, este, Omar Perotti siendo gobernador de, de la ciudad de Santa Fe. Sería un ni. A ver, cuando uno entra en un cargo, este, de esta magnitud, creo que tiene, positivamente, que tomar decisiones. Entonces, las decisiones se toman, este, en los lugares que uno se encuentra y uno demuestra que puede tomar decisiones. Acá no había un ni. Acá había un sí o un no. Era la definición de decir sí o decir no. Pero así trabaja, este, este candidato que fue candidato a gobernador y que ahora es senador nacional, Omar Perotti, de esta manera. ¿Vio? Nunca quiere quedar mal con nadie, si quiere andar bien con Dios y con el diablo. Entonces, cuando pasan esas cosas, este, lo que termina haciendo es absteniéndose. Ahora, piénselo, porque, a ver, todo esto que yo digo y que, y que, y que remarco es para que usted vaya tomando noción, porque a esta persona, usted la va a tener que votar a lo mejor en las próximas elecciones de gobernador. Entonces, a ver, sepa lo que está votando. Si después, en la provincia, no hay un sí o un no y hay un ni, bueno, no se queje. Usted está viendo la forma de actuar que tiene el senador. Lo ve, es decir, lo palpa. En una definición, porque esto era una definición, de votar por un sí o por un no, no se sabe jugar, no se juega. Es decir, no se juega en nada en la vida. No se juega con el partido, a veces cuando tiene que apoyar a un candidato. No se juega en una, este, en una ley, este, tan importante para la sociedad argentina como el aborto. Es decir, no se juega en nada. Es ni. Ni. Entonces, tenga en cuenta que si usted el día de mañana, ¿no es cierto?, lo vota al gobernador, como gobernador y sale gobernador, bueno, si llega a tener un ni para algunas cosas importantes dentro de la provincia, y bueno, a ver, usted tendría que haber dado cuenta. Esto es lo que yo hablo a veces y digo, de que uno tiene que ir conociendo a la gente. No tenemos que votarlo, a ver, porque es alto, rubio, de ojo celeste, o porque no aparece nunca, o porque no tiene ningún problema, porque no está, está fondeado dentro de su casa, este, porque no hace ninguna declaración y no se compromete con nadie. Es decir, no es por eso que tenemos que elegir a alguien. Tenemos que elegir a alguien porque sepamos lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y en base a eso, bueno, decir sí o no. ¿Me entiende? Sí, me gusta, no, tiene definiciones, no tiene definiciones. Pero cuando se queda siempre de atrás para no quedar mal ni con uno ni con los otros, o sea, la verdad que a mí no me convence. ¿Qué quiere que le diga? Si yo tuviera que votar a una persona que en un, a ver, en una ley tan importante para la sociedad no se juega y toma una definición de por sí o por no, la verdad, la verdad, no es un candidato para mí. Porque cualquiera de las dos opciones hubiera sido una definición. Y a mí me vendría bien, a lo mejor la idea del senador era no al aborto, listo, no al aborto. Y se ponía con los otros 38 que dijeron no y se bancaron muchas cosas. O se ponía a favor de los 31 y se bancaba también lo que pudieran decir las otras gentes. Pero tomaba una definición, tenía una personalidad, se jugaba. Acá estamos teniendo un senador que ni, esa es la palabra justa, ni. Ni una cosa ni la otra. Quiero quedar bien con los que están a favor y con los que están en contra. Pero en definitiva, si la sociedad se pone a analizar como analizo yo, no está quedando bien con ninguno de los dos. Es decir, no está quedando bien ni con los que no quieren el aborto ni con los que quieren el aborto. Vamos a ser sinceros. Digamos la verdad. Porque si no, estamos haciéndole el caldo gordo a la gente que no se juega y no da las conclusiones de por qué está de un lado o del otro. Usted puede estar, a ver, en muchas cosas en el medio. De muchas cosas, puede estar en el medio. Políticas, sociales, culturales, económicas, puede estar en el medio. Es decir, un poco sí de importación, pero no tanto, un poco... Pero no puede estar en el medio de un tema como este. No puede estar en el medio. Tiene que estar o de un lado o del otro. Y tiene que jugarse. No, esa es la política que tiene Omar Perotti, y que siempre la tuvo, de nivel, de tratar de quedar bien con todo el mundo. Pero queda bien con todo el mundo, porque la gente no toma conciencia de que para mí no es que quede bien con todo el mundo, es que queda mal con todo el mundo. Porque no tiene una definición de nada, no tiene, a ver, no tiene los huevos suficientes, hablando mal y pronto, para hacer una determinación de que estoy a favor o estoy en contra. Y una persona que no los tiene bien, como se dice normalmente, yo no lo puedo elegir de gobernador, que me perdonen. Pero yo necesito un gobernador con las cosas bien puestas, y que va a entrar al gobierno a tratar de mejorar la situación y de salvar a los argentinos, y de salvar más de todo a los santafesinos. No sé, tengo que tener a alguien que tenga... Porque si no, ¿para qué? Para un ni. Cuando se tengan que resolver cosas importantes en la provincia para no quedar mal con nadie, va a ser ni. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Desgraciadamente, los pasos siguientes son muy complicados para esto. Yo, a ver, no creo que ninguna de estas cosas que pasen puedan pasar. Una es el plebiscito, que se pida un plebiscito. Hay mucha gente que está descontenta con esta votación. Yo analizo que hay mucha gente grande, por ejemplo, dentro del Senado, que mantiene una estructura de antes. Hoy los que están peleando por esto son la gente joven. Gente que tiene otra mentalidad, que está cambiada. La sociedad y el mundo va cambiando, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente es así. Y lo que antes, a lo mejor, los padres veían mal una relación sexual, hoy los hijos lo ven como algo normal. Entonces, todo va cambiando de tal manera, de tal evolución, que, bueno, tiene sus pros y sus contras, tiene sus demoras. Mire, yo les voy a decir una cosa. Esto en algún momento va a salir. Te lo puedo asegurar. Porque la mentalidad de la gente va cambiando. Esto, ya le digo, los jóvenes vienen con otra mentalidad, con otra impronta, con otra forma de pensar. No va a ser ahora, será dentro de un año, dos años, cinco años, pero, en definitiva, a la larga, a la larga va a cambiar. Es lamentable que se ha tenido la oportunidad de cambiar y no se ha cambiado. Se ha tenido la posibilidad histórica de estos senadores poder cambiar esta situación de la cantidad de abortos. A ver, con indicaciones de médicos, ayer escuchaba por la noche, porque me quedé mucho tiempo escuchando algunos relatos, del ministro de Salud, por ejemplo, de la Nación, diciendo la cantidad de plata que le sale, la cantidad de muertes que hay. Y si a mucha gente no le gustarán estos números, pero son los números reales. Pero bueno, tiene una idiosincrasia la gente grande, de alguna manera, que la tengo hasta yo, por eso voy a ser muy amplio en esto, no voy a culpar también a ellos, pero uno la tiene de por ahí de la vida, de esto, de la religión, de las cosas, y eso, bueno, genera, ¿no es cierto?, que uno por ahí no se anime a dar el paso, ¿vio?, que tenga que dar. Yo creo que el plebiscito, que es una de las alternativas, no va a salir. Después, bueno, puede haber una modificación en la ley penal, y decir que el aborto no es, y agregarlo dentro de la ley nueva, a la ley penal, no creo que se haga tampoco. Y cuando una ley se cae en un año, no puede ser tratada hasta el año que viene, así que entrar por el Congreso de nuevo no creo. Me parece que estas tres alternativas, la más factible me parece que era el plebiscito. Bueno, yo lo veníamos diciendo anteriormente, y yo se lo dije a mucha gente, es decir, ¿por qué no se fue directamente al plebiscito, y no al Congreso de la Nación, donde la decisión la tiene que tomar una sola persona, no la toma el pueblo argentino, con un tema tan importante como es este tema social del aborto. Pero bueno, lo que más factible puede ser un plebiscito, pero eso tiene que ser de la mano, creo que del presidente Mauricio Macri, me parece que es el que tiene que dar la voz cantante de pedirlo, no creo que lo haga, viene un año en leccionario, nadie se quiere comprometer, dice, bueno, ya salió así, salió así, listo, ya está, me lavo la mano. Yo lo tiré, lo mandé al Congreso, el Congreso lo aprobó diputado, lo negó el Senado, listo, ya está, ya cumplí. Pero bueno, ese 38 a 31 demuestra que muchos senadores no están de acuerdo con el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí más, porque, a ver, esta movilización, este colectivo, yo digo, un poco de gente que está impulsando esto, no se va a quedar quieto, va a seguir impulsándolo, va a seguir, hay mucha gente, hay muchos políticos, hay muchos artistas, hay muchos empresarios, hay mucha gente que está con este tema y que se va a seguir, no es que se va a terminar acá y ya está, y terminó, se va a seguir, y bueno, en algún momento, yo digo siempre, este, va a terminar saliendo, porque, bueno, va a cambiar un poco la mentalidad de los que entren dentro de la Cámara, este, de senadores y diputados de la Nación y, este, vean un panorama totalmente distinto a lo que ven los que están abajo. Bueno,